y buena tarde mi gente estamos por acá como es nuestra costumbre bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy estaremos hablando sobre la entrega o el pago a los beneficiarios que recibieron la tarjeta en junio también estaremos hablando sobre la actualización de datos y del sube y otras informaciones en 10 minutos antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado sin más preámbulo les recuerdo que por acá tenemos el sazón la campesina un sazón 100% natural hecho con ingredientes 100% naturales sin ser procesados señores para cocinar bueno y de calidad así que ya ustedes saben bien ahora vamos a continuar con las informaciones ustedes recuerdan que en el pasado yo hice diversos vídeos donde hablaba sobre el pago de mayo y de abril meses pasado ahora estaremos hablando sobre el pago del mes de junio valga la redundancia que las personas que no han recibido pago de mayo ni de junio sea personas que recibieron la tarjeta en mayo y en junio es poco y meses atrás es porque alguna circunstancia o error no le ha permitido algún problema tiene que prender así que nosotros necesitamos esa gente que no se queden sentado que hagan su llamada o que vayan a una de las oficinas recuerden que en las transmisiones en directo que nosotros siempre hacemos hay un enlace a un listado de todas las direcciones y número de teléfono de las delegaciones a nivel nacional de la administradora de subsidios sociales bien entonces continuando con lo que es el pago a los beneficiarios que han recibido su tarjeta en junio quiero que sepan que la administradora de subsidios sociales Hades emitió una información en días pasados donde decía que las activaciones de la tarjeta después de haberse entregado eran 45 días laborables entonces una persona que haya recibido su tarjeta a principio de junio ya ya debería estar activada su tarjeta comprende en el mes de septiembre lo peor del caso es que no tenemos la plataforma de Hades en línea en estos en estos momentos en funcionamiento pero quiero que sepan que los beneficiarios que recibieron tarjeta en junio y julio principalmente la de junio ya para este mes tienen que estar siendo activada porque ya cumplieron el máximo de los 45 días laborables según dijo la administradora de subsidios sociales pero además si usted calcula el mes de julio septiembre si usted calcula el mes de julio estamos ya a 10 de septiembre verdad a 10 que estamos y usted calcula que usted haya recibido también la tarjeta a principios de julio son son usted les reta los dos días usted reta 8 8 menos menos 30 estaríamos hablando de 22 días verdad entonces todavía no estaríamos no estaría completa los 45 días pero si usted calcula esos días desde junio usted calcula usted calcula 22 días del mes de junio y calcula también 22 días que son los no laborables paulatinamente en caso de que haya días feriados son otra cosa estaríamos hablando de 44 días ahora bien 44 días más la fecha en que estamos ya los 45 días pasaron hace mucho varios ya pasaron más de los 45 días por eso los beneficiarios los beneficiarios que recibieron su tarjeta a principios de junio ya para estos días tienen que estar siendo activada para que sepan eso y como dije anteriormente que dijo ahorita lamentablemente el caso en estos momentos la la plataforma de la plataforma de ades en línea no está disponible en el servicio en estos momentos para que usted se verifique pero recuerde que hay otros canales como el número de teléfono también las redes sociales que ellos de vez en cuando también a pesar de que tal para contestar ellos responden así que ya ustedes saben otro número es gratuito es el aterico 462 opción 1 para saber si ya si ya es beneficiario hay otra información por acá que yo le quiero comentar y es esta míralo para acá estamos hablando de de la activación o de la actualización de datos por parte del en los tres brazos durante los próximos días estarán en los siguientes barrios actualizando para que ustedes sepan que si lo ven por ahí son los empleados del siu ven actualizando los datos aquí está mil flores eso es un barrio de edad génesis cerro de los amas ramón matía mella morcé jardines de los amas uno también tenemos jardín de los amas dos las lilas los multis ribera de los amas canta la rana o san o santo no yo señores también toma de aquino esos son los barrios en lo que se estará trabajando eh en estos días con respecto a lo que es la actualización de datos señores eh así que ya ustedes saben les recuerdo que hoy como es de costumbre estaremos en vivo Dios mediante a las ocho de la noche con un en vivo donde estaremos recogiendo y pasando todas las informaciones con respecto a las ayudas sociales y otras informaciones que lleguen de interés nacional y además contestando mensajes en vivo como el de costumbre así que ya ustedes saben es una cita y nos vemos en la noche